Para saber más del tema, mis niños, para que nos explique cómo está este asunto, le he pedido a Javier Lozano, senador de la República, que nos tome la llamada. Él fue subsecretario de Comunicaciones, lo recuerdo, fue presidente de COFETEL, ahora es el presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, entonces él conoce algo de esto. Senador, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, broso, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte a ti, a Polo, a Marisa, muy buenos días a todos. Gracias por estos minutos, Javier. Explícanos, explícanos cómo está este asunto, porque yo estuve revisando el contrato y entonces, por lo que yo leí y por lo poco que entiendo, esta relación de Telmex con Dish va más allá de la facturación y cobranza. Exactamente. Mira, yo creo que la nota que presentaste hace unos momentos de tu reportera es muy completa, es muy buena. Y apunta hacia dónde está esta situación o este asunto hoy en todos los medios. Mira, Telmex y MBS habían anunciado que su única alianza para efectos de Dish, que es una nueva empresa, bueno, relativamente nueva empresa, que presta servicios de televisión de paga vía satelital. Era un acuerdo de facturación y cobranza. Es decir, que Telmex, por cuenta de Dish, realizaba la facturación y cobranza a los suscriptores. Punto. Hasta ahí, pues todo estaba básicamente en orden. Sin embargo, muchos suponíamos o sabíamos desde el primer momento que la alianza entre MBS y Telmex era mucho más que facturación y cobranza. Ahora, ¿por qué es relevante el tema? ¿O qué le debe de importar a la gente si se ponen de acuerdo para facturación y cobranza? ¿O son socios estratégicos o va más allá de su asociación? El asunto está en la reforma en materia de telecomunicaciones, la reforma constitucional que aprobamos el año pasado. Sí. Porque ya existe la figura del must carry, must offer. Esto significa los sistemas de televisión de paga, ya sea por cable, satelital, microondas. Esos sistemas de televisión de paga tienen ya el derecho, pero también la obligación de retransmitir íntegramente las señales que provienen de la televisión abierta. Sí. En la plaza o en la ciudad de la que estén y la tienen que transmitir íntegramente significa no le pueden meter sus propios comerciales. Es como venga la señal del canal local de esa ciudad, así lo tienen que retransmitir. Ah. Pero también tienen el derecho a hacerlo. Y dice, no se vale que cobres una cantidad adicional por esta retransmisión. Muy bien. Muy bien. Pero dice claramente, ah, no se van a cobrar entre las compañías, o sea, la televisión abierta no le puede cobrar a la televisión de paga por esta retransmisión. Salvo, dice, no pueden tener esta gratuidad, este beneficio de gratuidad, aquellos agentes declarados como dominantes o preponderantes en algunos de los sectores, ya sea de telecomunicaciones o de radiodifusión. Porque en ese caso, la retransmisión sí se tiene que pagar. Se van a poner de acuerdo con la televisión abierta para pagarle lo que corresponda por esa retransmisión. Y si no se ponen de acuerdo, el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones debe entrar a resolver de a cuánto va a ser esa contrapresta. Oye, senador, una pregunta al respecto. Queda muy claro que si hay un agente preponderante, ese pues tendría que caerse con una lana por transmitir la televisión abierta de cualquier empresa. Exactamente. Pero en este caso, este agente preponderante, que en este caso muy concreto sería Telmex, en su título de concesión, no tiene abierto el rubro de la televisión además. Exactamente. Bueno, son dos cosas. Primero, ellos alegan, oye, Dish no es preponderante, no es dominante, nunca podría serlo, y por lo tanto puede servirse de las señales de televisión en feca, de televisión, en fin, sin pagar un solo centavo. ¿Qué es lo que está revelando la información del financiero? Que quien está detrás de Dish sí es un preponderante, que es Telmex. Entonces es un fraude a la ley. Estarían evadiendo el cumplimiento de la observancia de la ley con una figura muy rara, ¿verdad? Pero que dice, no, no, yo no soy accionista. No me importa que seas accionista. Lo que la Constitución establece, e incluso te lleva al terreno de perder tu propia concesión, dice que el Instituto, el Federal de Telecomunicaciones, sancionará con la revocación de la concesión a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad a través de otros concesionarios. Entonces lo que estamos observando es que había una simulación cuando realmente sí está detrás de Dish, Telmex, en algo mucho más allá de facturación y cobranza, y esto, pues además de que tienen que pagar por las señales que retransmitan de Televisión Azteca y de Televisa, entonces estarían sujetas o susceptibles a ser revocadas las concesiones, tanto de Telmex como de Dish, sin perjuicio de local puntas, que el título de concesión de Telmex, desde que fue privatizada hace 20 años, establece explícitamente que no puede, que les está prohibido, es una prohibición de prestar servicios de televisión de manera directa o indirecta, y está en el título de concesión, no está sujeto a una temporalidad, y entonces aquí tendrías una doble violación, la primera de la constitución que acabo de comentar, y la segunda de su propio título de concesión. Ahora, retomando históricamente el asunto, esta figura ya se había señalado, me parece que hasta dos veces, ante la COFESCO, y se rechazó que no había tal asunto, ni siquiera se investigó, pero revisando el contrato, Javier, senador Javier Lozano, en el contrato, dice, por ejemplo, Telmex decide a qué tercero, en su caso, se podría vender Dish, y siempre Telmex recibe el 51% de la venta. Dish no puede modificar sus estatutos sin el visto bueno de Telmex. En el comité de operaciones, de Dish está Telmex y Dish, y Dish no puede tomar ninguna decisión, a menos que Telmex esté de acuerdo. Ahora, ¿tú crees que todo lo que acabas de leer es proveniente de un acuerdo de facturación y cobranza? Pues no. O sea, otro perro con ese hueso. Es evidente que aquí hay una simulación, que quienes estuvieron desde el principio en una alianza estratégica, fueron MBS y Telmex, que insisto, nada tendría de particular, nada tendría de malo, ¿sí? Son empresas que hacen negocios, como tú dijiste al principio del programa, pero lo tienen que revelar, lo tienen que transparentar y tienen que asumir las consecuencias de dicha alianza estratégica. Finalmente, este es un asunto de negocios y también es un asunto de poder. Supuestamente el espíritu de la reforma de telecomunicaciones es que, por muy poderoso que seas, o por mucho que tengas, tienes que seguir las mismas reglas para que el pastel ya no se esté repartiendo entre dos o tres. Por supuesto, de eso se trata, de que hay una competencia efectiva, pero también equitativa. Y se trata de identificar, como en cualquier mercado y como cualquier país, si hay uno muy grandote, si hay uno que tiene un poder sustancial en un mercado relevante, se le ponen reglas que no van a tener los demás. ¿Por qué? Por su tamaño, para precisamente ir tratando de poner el campo parejo de juego. Y eso es lo que está pasando, que Telmex se escondió para no mostrarse detrás de Dish y obtener los beneficios de una empresa pequeña, siendo que quien está es el monstruo de las telecomunicaciones detrás de esa supuesta empresa pequeña. ¿Quién es el que debería fijar una postura ya en estos momentos? ¿El IFETEL? El IFETEL de telecomunicaciones. ¿El IFETEL? El IFETEL. ¿Por qué? Porque para eso lo creamos, para eso se le dio una autonomía constitucional, tiene un mandato claro, y que no me vengan, porque también es un cuento recurrente de los últimos días, que falta la legislación secundaria. Aquí, el artículo octavo transitorio del decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, dice con todas sus letras, el mandato de lo que significa most carry, most offer, las condiciones, las limitantes, y estas consecuencias, como la revocación de las concesiones, en caso de que caiga en una simulación de esta naturaleza. Lo que es increíble, Brozón, es que haya tenido que ser un trabajo periodístico el que dio con esta hebra, con este problema, y no las autoridades en su momento de la Comisión Federal de Competencia o la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Denuncias las había, sospechas, insisto, las teníamos desde el día uno, y sin embargo las autoridades fueron omisas o negligentes. Ve tú a saber por qué. Hoy, qué bueno que hay un trabajo que está obligado el Instituto a tomar en cuenta y actuar en consecuencia. Y desde el Senado de la República te puedo advertir y decir, vamos a estar más que atentos de qué es lo que determine. Primero, tiene que determinar quiénes son preponderantes en los respectivos sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y segundo, actuar en consecuencia para ver quiénes tienen el beneficio de la gratuidad y a quiénes no se les da. Y si se llega a la conclusión que fácilmente podrá y tendrá que llegar la autoridad de que hay una simulación en todo esto y que se ha servido de una gratuidad indebida Telmex a través de BISH en la retransmisión de los programas de televisión abierta, tiene que proceder a la revocación de las concesiones de Telmex y de BISH. Javier Lozano, te agradezco estos minutos. Al contrario, gracias y saludos a todos. Muchas gracias, senador Javier Lozano.